¡Suscríbete! Pero también para una nota para la profesora Y vamos a cantarle porque Dios te merece la gloria, la honra, el honor, la danza Y no hay nadie como Dios y Él es todo para nosotros Y como Él es todo para nosotros, tenemos que cantarle Él es todo para la danza Cantarle a Dios Es tu palabra Lo único que creeré es lo que... Al terminar Hay segundos que Tendrán que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor Se topa con el mío Y mi corazón desmaya En adoración Te amo mi Señor No bastan las palabras Solo me queda mi alma Para adorarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo Solo estamos tú Y yo Solo estamos tú Y yo Este es mi video Tengo que dar un circo, profesora Así que, en el nombre de ese dando un circo Amén Mi amiga, mi amiga, que está apurada, se le arroja la cámara ¡Oye! Te amo 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 Gracias por ver el video.